Soy uno de esos jóvenes de quienes hablan Los que luchan desde atrás de un escritorio Soy la sangre nueva, soy las manos fuertes Pero para decidir un inconsciente Soy quien dará vida a cambio de una causa Que por lo general no es la mía No es la mía Lo que me hace diferente de los niños Es la pérdida de fe en mis mayores Esos que prometen, hablan y almacenan Todas mis esperanzas en un archivo Soy quien da la vida defendiendo tierras A las que mañana no podré sembrar Soy un joven que no puede hablar muy fuerte Porque lo que dice no es muy conveniente Pero les aclaro que mi canto es libre Y lo será aunque mañana me fusilen Que comprendan los que ordenan dar la vida Que su vida es un milagro y como tal Deben apresar Que comprendan los que ordenan dar la vida Que su vida es un milagro y como tal Deben apresarla Que su vida es un milagro y como tal